Un informe del Departamento de Trabajo mostró que el índice de precios al productor, que mide la inflación antes de que llegue a los consumidores, disminuyó un 0,5% de junio a julio. El dato representa la primera caída mensual desde abril de 2020, y podría ser una leve señal de que los altos precios de los productos comiencen a bajar. Expertos consideran que la economía estadounidense se encuentra en lo que han denominado un período de vientos cruzados. Hemos visto algo de alivio en la presión, es decir, la presión alcista. Eso no significa que los precios no hayan estado aumentando, han aumentado. Los economistas creen que la aparente estabilidad en los precios en los últimos dos meses responde en parte a la caída significativa de los precios del combustible. De hecho, este jueves el precio promedio de la gasolina en Estados Unidos bajó a menos de 4 dólares. Esto comparado a marzo y los meses siguientes a marzo, en donde tuvimos una gasolina que llegó casi a los 5 dólares. Según el vocero de la Asociación Automovilística Estadounidense, varios factores han impactado en este cambio. Entre ellos, el temor de las personas de que posiblemente entremos una recesión a nivel nacional y a nivel mundial. Y por supuesto, la estabilidad de los precios del petróleo. No pensamos que el precio del petróleo va a bajar porque la OPEP ha decidido mantener los niveles de producción iguales hasta septiembre. Tendríamos que ver qué es lo que pasa a nivel mundial. Tendríamos que ver cuál es la tendencia del petróleo, si va a seguir a la subida o a la baja. Un precio de la gasolina estable o más bajo, concuerdan los analistas, podría ayudar a compensar el presupuesto familiar. Pero advierten que es demasiado pronto para predecir si la inflación se dirige a un descenso constante. Jorge Agobian, Voz de América.